Como en marzo de 2020 y por la situación epidemiológica de la COVID-19, atletas sin fogueros de equipos nacionales de retorno a sus provincias mantienen su preparación. Tal es el caso del karateka sin foguero Berto Falcón Cárdenas, que además se entrena en un cuarto habitado en su hogar para esos fines, cumpliendo los protocolos sanitarios. Última los detalles en el gimnasio. Ahora nos mandaron nuevamente para las provincias. Estamos haciendo la preparación porque uno nunca sabe lo que puede pasar y la guardia baja no nos puede coger. Y tenemos que seguir haciendo ahí, entrenando, preparación física, técnica, para lo que se pueda vecinar pronto. Betty King, como lo llaman sus amigos, también es amante de la música y el canto. Ahora, en tiempos de pandemia, ha dado rienda suelta a sus inquietudes artísticas. Grabé una u otra canción para ir aprendiendo lo que es ese mundo, porque a mí me gusta mucho, siempre me ha llamado mucho la atención. Y entonces encontré eso de escribir canciones y seguí esa línea, y entonces también las grabé y yo mismo las canto. Y así he ido haciendo. Mis tiempos libres a mí me gusta aprovecharlo en algo útil. Uno no sabe el día de mañana qué pueda pasar, y entonces he ido trabajando por esa línea también de la música. Berto, un enamorado de los Catá, ha encontrado diferentes maneras de emplear su tiempo libre. Ya no solo es su pasión por el deporte. A la par encuentra la necesaria relajación que precisa un atleta entre notas y colcheas. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.